Esta es la historia de una triste maleta abandonada, pero no, conocimos a Don Antonio, tiene un trabajo increíble y muy útil. Esta maleta que ustedes ven acá, la había dado por muerta, pero no, encontré en las redes a un maestro, a un salvador, a Don Antonio. Él salvó mi maleta, así como salva las maletas de muchos de ustedes. José Antonio Moposita, ya soy reparador de maletas, 15 años. ¿Cómo comenzó en esta oficina? Porque mandaron del aeropuerto a una maleta y de ahí me gustó eso. Es decir, porque yo soy, me gustaba, era tapicero de autos y los aviones. ¿La primera maleta le costó más que las demás? Me costó más trabajo, primera vez una maleta que me mandaron. ¿Afectó su trabajo el hecho que se había cambiado al aeropuerto? Sí. ¿A su familia era el único reparador de maletas? Sí. ¿Alguna maleta que le haya dado dolor de cabeza? Las de fibra. ¿Di que trabajaba con su hija? Sí. ¿Tiene un negocio de familia? Sí. ¿Cada cuánto recibe una maleta? Eh, cada ocho unas dos maletas semanales. Que no tenga ruedas sale 25 dólares. Adaptó porque no hay originales. Pero a veces la adaptada son mejor que la original. ¿Y esas telas, por ejemplo, que tiene acá? Esas alfombras, lo que yo antes trabajaba de la tapicería. Esas de los aviones que yo tapizaba los aviones. ¿Cuánto se demora en tapizar un avión? A veces, este, dos meses, dos meses demoraba. Treinta años aquí en este sector. ¿Dónde estamos ubicados? En el río Curaray, 214, entre Amazonas y Prensa. ¿Al ladito del aeropuerto antiguo? Sí. Por favor, acá estoy reparando a mis clientes todos aquí en el antiguo aeropuerto. ¿Alguna vez le han entregado alguna maleta con algo adentro? No. ¿Vengan acá donde don Antonio? Está trabajando aquí al 100% para recuperar sus maletas y les deja ver como nuevas, hasta mejor que antes. Y si quieren consultar, pues les voy a dejar la información acá abajito en el link de la historia de don Antonio hace 10 años reparando las maletas de los quiteños. Se fue al aeropuerto, pero quedó don Antonio. Gracias, don Antonio. Gracias. ¿Es verdad que por aquí vino Luis Fonsi y se llevó el corazón en la maleta? Sí. ¿Sí o no? Ese, sí. ¿El corazón en la maleta? Ese, sí. ¿Pero usted tiene el verdadero corazón en la maleta? Ese, ese. Yo tengo el corazón en la maleta. Sí. Siempre hay cosas que podemos rescatar. Si no, pregúntenle a don Antonio, un salvador de maletas. No, pregúntenle a don Antonio. No, pregúntenle a don Antonio. No, pregúntenle a don Antonio. Gracias.